Para los mediocres y el día sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa ¡Somos grandes! ¡Viva Chile Mierda! De pronto se viene a comparsa, a llenar, de pronto se oye pedir Un grito de bulla y sabor popular, de gala y de corazón, y como dice el bombo ¡Chileo! 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 ¡Hora y corazón! ¡Santa en la barra y dale al vapor! ¡De Chileo a cerca! ¡Más fuerte! ¡Chileo! ¡Chileo! ¡Chileo de corazón! ¡Santa en la barra y dale al vapor! ¡De Chileo a cerca! ¡Por la mierda! ¡Arco de mierda! ¡La Chile sabe! ¡Le hizo un concurso! ¡Para Chile sabe! ¡Para Chile sabe! ¡Para! Bueno chiquillos, ahora este pequeño rato y cacaera mental no haya sido inoportuno, sino al contrario y amenizar un poco el viaje a sus destinos ¡Que tengan una bonita llegada a sus hogares! ¡El descanso merecido! ¡Mañana será otro día! ¡Dios los guarde y los bendiga! ¡Bien! 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 ¡